No quiero que en tus momentos de dolor Recuerdes lo que sufrí por tu traición Ya todo concluyó, no tengo celos ni rengo Es mi placer, allí es la dicha, pero tu amor No puedo más, porque todo mi llanto De ti, por tu querer, cuando no te sentí De aquel sagrado amor, te estabas olvidando Que te iba alcanzando, que ya no me amabas Que no me querías Y luego me alejé de ti para no verte Y loco del dolor, herido por los celos Pensé, sería mejor hallar en ti la muerte Mas todo en vano, no tengas temor Que ya no te quiero La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Gracias.